Algo huele a podrido en la Corte de Apelaciones Rancagua. Ministros que deben hacer justicia aparecen involucrados en tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, prevaricación, obstrucción en proceso por abusos sexuales de sacerdotes, revocación irregular de una resolución relacionada con Sebastián Dávalos Bachelet, coimas por dejar libres a bandidos y hasta prácticas de magia negra. Los jueces pertenecen a una logia y eran íntimos de un médico que capitaneaba una red de tráfico de psicotrópicos. Lo ocurrido al interior de la Corte de Rancagua constituye el caso más grave de corrupción en la historia reciente de la Judicatura chilena, donde prácticamente la mitad del máximo tribunal de O'Higgins se encuentra bajo investigación, con jueces de la República como protagonistas de escuchas telefónicas que no dejan de sorprender. Oiga, ¿se acuerda del favor que yo le había pedido el otro día? Sí, por supuesto, Pelaito. ¿Cuándo necesita que se lo pase? Mañana. ¿Cómo estaría? Sí, ningún problema, Pelado. ¿A qué hora estáis en la consulta tú? En la mañana y en la tarde. Prefiero en la mañana. Te venía a tomar un cafecito. Preferiría en la mañana para ir a depositar. Ya, correcto, ya. Oye, paso mañana entonces como a las 11. Ya, perfecto. Oye, ¿uno cuánto? Uno y medio. Listo, ok. Oye, perro, ¿cuándo podís ir a hablar con el abogado? Yo hoy hablé con él. Te puede esperar en la tarde, lo más tarde posible. ¿A qué hora podrá hoy o mañana? Mañana lo más tarde posible. Mañana a las 20.30. Sí, buena hora. ¿En dónde? Él tiene la oficina súper central ahí en el Café Haití. Está en Campos. Yo te doy la dirección y te confirmo la hora, ¿te parece? Listo. Ya, perrito. Chau. Quería conversar con usted, trataba de conversar. Sí, voy a conversar contigo. ¿Por qué? Los periodistas todos lo han tergiversado. Todos lo han tergiversado. Pero yo justamente por eso quería hablar con usted. Pero yo no. El doctor Luis Evaristo Arenas aparece como una pieza clave en la trama de corrupción que afecta a la corte de Rancagua. Interceptaciones telefónicas que también dejaron al descubierto lo que estaba ocurriendo al interior de la sala integrada por los ministros Emilio Elgueta y Marcelo Vázquez. Hubo que bajar una monada a un guán de los que de arriba ahora o que la vuelva a ir para la corte. Seguimos para allá, vos. Una luna, creo. Pidió un reto más, guán. Nos llamaba la atención, por ejemplo, que se formulaban apelaciones en algunas causas de tráfico justo los días jueves en distintos tribunales de la región. Como eran personas privadas de libertad, la apelación se tramitaba de inmediato y era conocida los días sábados y coincidía que los días sábados integraban la sala de turno los ministros Elgueta y Vázquez. Los ministros Elgueta Vázquez y Albornoz formaban parte de la logia amazónica de Rancagua. La masonería no interviene jamás en temas que tienen que ver con las designaciones entre el Estado. Todos los masones que llegan a ocupar cargos relevantes son por sus méritos, por sus méritos profesionales, por sus capacidades. Yo no soy mason, pero respeto a todo ese tipo de organizaciones y mi experiencia me demuestra en la relación con colegas que son masones y no lo ocultan, un comportamiento ejemplar. La experiencia mía, la mía, es que no hay un mal uso de la influencia amazónica dentro del Poder Judicial. Emilio Elgueta será formalizado en los próximos días por tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. Será la primera vez que un ministro de corte se siente en el banquillo de los acusados. Para nosotros la única relevancia que tiene que pertenezca a la masonería es que nos establece un vínculo cierto de reuniones periódicas de años atrás. Lo que a nosotros nos resulta penalmente, investigativamente relevante, es que hay un punto de encuentro de ellos y de conocimiento. Hace algunos días se divulgó una fotografía donde aparece el senador socialista Juan Pablo Letelier con algunos de los ministros investigados. Y se supo de una reunión solicitada por el parlamentario al fiscal nacional, Jorge Aude. Se han dicho cosas que no son ciertas, que dicen que yo intervino a favor de jueces. Yo puedo constatar que hay una situación que se produce una foto con una intencionalidad bastante torcida cuando se les borra los rostros de ciertas personas. Para Letelier se trata de una operación política en su contra orquestada por lo que calificó como aves carroñeras dentro de su partido. Esas palabras no son propias de un senador. Si un senador de la república se siente perseguido dentro de su partido no es la materia que a nadie le importe hoy día andar poco menos que en una suerte de victimización. Este martes se votará la creación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados. A partir de este desastre de Rancagua queremos construir una corte de apelaciones y también un sistema de justicia, de impartir justicia que tenga que ver con el bien común, pero además con una administración de la justicia que todos se sientan, que son escuchados, pero al mismo con un veredicto que corresponde. Un escándalo de corrupción que ha remecido los cimientos del Poder Judicial. Es el llamado desastre de Rancagua o la Guerra Santa entre la Corte y la Fiscalía de O'Higgins.